¡Hola amigas y amigos! ¿Qué tal? Soy Alicia Gameplays y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo cómo sería el mundo de Avatar War si estuviese en una película de Disney y Pixar. ¡Qué emoción! El otro día preparé este short que os gustó muchísimo que trataba sobre cómo sería mi familia de Avatar War según Disney y Pixar, chicos, y os encantó. Así que he pensado que vamos a ver cómo sería todo este mundo porque la verdad es que es súper, súper chulo y quiero ver qué sorpresas nos deparan. Bueno, chicos, lo primero que tengo que decir es que he probado dos fotos que son una pasada, ¿vale, chicos? Mirad, lo primero que he hecho es probar a Macarrona, ¿vale? He cogido esta foto y mirad qué pasada Macarrona según Disney y Pixar. Después estaremos viendo el mundo en concreto, ¿vale? Pero es que tenía que enseñaros esto, chicos. Mirad, mirad. ¡Mirad, chicos, Macarrona! ¡Ah! ¡Es súper emocionante! O sea, mirad qué preciosidad. La verdad es que lo hace bastante bien porque mirad, mirad, mirad. Es como que coge exactamente el mismo ganchito de oso y también utiliza el mismo ganchito de oso. Y también le ha puesto las orejitas de oso, chicos, qué bonito. También ha utilizado el mismo peto, la misma ropita. Y mirad, chicos, le ha puesto hasta la misma florecita. Es que es una auténtica pasada. Y mirad esta segunda, o sea, es que es de verdad espectacular. Mirad, chicos, es la cocina de Avatar World, ¿vale? La estaréis viendo por aquí. Y, chicos, la cocinita de la panadería de Avatar World. Mirad, mirad qué preciosidad. O sea, mirad, por favor, chicos. Es tal cual. Y ha utilizado también esta maquinita de forma de gatito. La ha utilizado aquí también. Mirad, mirad. La máquina de cocinar, chicos. Qué pasada. Y ahora vamos a estar descubriendo juntos muchas más partes de este mundo, ¿vale, chicos? Por supuesto, no dudéis, darle a like, suscribiros y activar la campanita si tenéis muchísimas ganas de ver este vídeo. Y dejadme por comentarios qué os gustaría, qué parte del mundo os gustaría ver en versión Disney y Pixar. Porque os estaré leyendo por comentarios y haremos una parte 2 si os gusta, chicos. Así que vamos a ello. Vale, amigos, amigos. Vamos a ver por dónde podemos empezar. Buah, chicos. No sé si podríamos empezar por la guardería, que es un lugar que me encanta y me hace muchísima ilusión. Mirad, chicos. Yo voy a ver si podría hacerle una captura de pantalla a esta parte de la guardería, ¿vale? Y a ver si me saca a los bebés y a la profesora. Y no sé, chicos. A ver qué tal. A ver qué tal. También podríamos hacer alguna captura, si no, por aquí. Pero vamos a empezar por aquí a ver qué tal. Vale, chicos. Voy a subir la fotografía y a ver qué sale. A ver qué sale. Tengo muchísima curiosidad. Vamos a enviársela a ver qué nos prepara esta aplicación. Tengo muchísima curiosidad, de verdad. A ver, a ver qué cosas nos depara. Vale, parece que me está creando la imagen. Estoy nerviosa. Quiero que me la haga súper chula. Y no sé cómo me la va a hacer. Vamos a ver qué tal. Chicos, mirad qué ha creado, por favor. Es tal cual. Encaja súper bien. Mirad esto. La chica tiene gafas. Y entonces también le ha puesto las gafas. El lápito también lo ha hecho, chicos. Le ha hecho como un moñito también por arriba. ¡Qué cosita tan bonita también ha hecho al bebé! ¡Me parto de risa! ¡Qué maravilla! Y también le ha hecho como las abejitas, porque por aquí tenemos como abejitas. Y lo ha interpretado como que hay una abejita por aquí. Chicos, vamos a estar puntuando del 1 al 10. ¿Qué os parecen las ilustraciones que está haciendo, vale? Si son fieles o no. Vosotros, a esta de la guardería, ¿qué puntuación le dais? Os leo por comentarios. Y por supuesto, dadle a like si os ha gustado. Vamos a ver más. Vamos a ver qué otra parte de este mundo podríamos interpretar como Disney y Pixar, chicos. No sé si hacer alguna parte de la escuela. Quizás podríamos hacer la oficina del director, chicos. ¡Sí! Podríamos hacer la oficina del director, chicos. Vamos a hacerle una captura de pantalla al director. Y vamos a ver si me lo interpreta bien o me hace un churro. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Vamos a decirle que, por favor, nos haga la oficina del director a ver si hay suerte. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si nos la crea. Qué nervios, por favor. Es que me encanta porque es como que no sabemos bien qué va a pasar. A ver, a ver. Chicos, qué ilusión. Mirad, es preciosa. Es súper bonita, chicos. Parece una película de Disney. Me encanta. Voy a guardármelas. Genial, es genial, chicos. Mirad qué bonita. Qué puntuación le dais a esta imagen del 1 al 10. La ha interpretado bastante bien. La ha hecho en la mesita del director. Ha interpretado así como tonos verdes por aquí. Y también cositas como de madera. Y lo ha hecho así todo. Ha interpretado también los trofeos. Porque, chicos, por aquí hay un montón de trofeitos. Y los ha interpretado bastante bien. Luego también ha interpretado como lo que es el ordenador. Que también tiene por aquí el ordenador, chicos. Y luego incluso ha interpretado también como los lapiseros y alguna cosita así. Porque tenía como papeles encima de la mesa. Chicos, me parece espectacular. Qué bonito todo, por favor. Otros detalles súper bonitos que me parece que ha interpretado muy bien. Es la vestimenta del director. O sea, ha hecho las gafitas de color negro bastante bien. Y luego fijaros muy bien en esto. El trajecito del director, chicos. Mirad. Ha hecho un chalequito súper mono. Igual que en Avatar World. Me encanta esta foto, chicos. ¿Qué puntuación le dais del 1 al 10? Os leo por comentarios. Y ya sabéis que si os ha gustado, dadle a like a este vídeo. Vamos a ver más. Chicos, estoy realmente emocionada. No sé qué parte. No sé si podríais... Madre mía, qué desastre. No sé si quizás podríamos hacer alguna otra parte de la escuela. Por ejemplo, el comedor estaría bastante bien, chicos. Vamos a hacerle una foto a la cocinera. Vamos a ponerla por aquí a ver qué tal. Vamos a ponerla en la cucharita a ver si lo interpreta. Y vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a hacerle una captura de pantalla. Y vamos a ello. Vamos a decirle que, por supuesto, quiero que me interprete esta súper cocina de Avatar World. Del comedor escolar. Y quiero decirle que, por supuesto, la haga versión Disney-Pixar. Porque estamos todos súper expectantes. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa. A ver si me lo hace bien, chicos. Ya la está creando. ¿Creéis que va a funcionar? ¿Creéis que lo va a hacer bien? De momento lo está creando bastante, bastante bien, chicos. Las dos anteriores las ha hecho espectaculares. Estoy realmente impactada. Y me encantaría que hubiesen una película de Disney-Pixar versión Avatar World. ¡Mira! Vale, los ha hecho bastante jóvenes, chicos. ¡Mirad qué maravilla! A ver, les voy a decirle que los haga un poquito más mayores. Vale, chicos. Ya le he escrito. Le he dicho que los personajes son cocineros de una escuela y que son ancianos. Ya que son personas un poquito más mayores. No son tan jóvenes. Vamos a ver si me lo interpreta bien. Y puede crear una súper imagen. Estoy súper expectante. A ver si esta vez lo hace bien. ¡Qué nervios! Ay, me parto de risa, chicos. Los he hecho en plan... ¿Pero por qué? ¡No! Chicos, que no se... ¿Ha eliminado a la mujer? ¿Ha eliminado a la cocinera? ¿Por qué? No lo sé. Y ha hecho a dos chilos cocineros. ¿Por qué has hecho bien eso, chicos? ¿Por qué has hecho bien eso? Chicos, este es un súper error. O sea, este lo ha hecho... No puedo dejar de reír, amigos y amigos. Este lo ha hecho fatal. Lo he interpretado fatal. O sea, me estoy partiendo de risa. Puntúad del 1 al 10 por comentarios. Sed buenos, chicos. Sed buenos. Pero puntúad del 1 al 10 por comentarios. Esta interpretación, ¿vale? Pobrecitos, pobrecitos, chicos. Lo he interpretado como un señor chino. Ay, pobrecito, me pardo de risa. Mejor vamos a continuar con otro porque me pardo. Bueno, chicos. Hoy no es vuestro día de suerte. Vámonos a otro lado. Vámonos a otro lado de la escuela. A ver si lo interpreta mejor, madre de Dios. Ay, qué risa. Chicos, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Vamos a irnos a otro lado, ¿vale? Si no, volveremos en otro vídeo a la escuela. Mira, vamos a ir, no sé, vamos a la tienda de mascotas a ver qué tal. No sé, podría estar bien, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a salir fuera. Mirad, chicos, vamos a ver si esta chica la interpreta bien, ¿vale? Estaría bastante divertido. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponerle un conejito por aquí. Porque no sé, a ver si lo interpreta bien o es un desastre como el anterior. Vamos a ver si hay suerte. Venga, amiguita de la tienda de animales, a ver si es tu día de suerte. Vamos a ver si esta aplicación lo hace bien. Es que de verdad. O me pone yo que sea un bebé, me da una chica. Vamos a decirle que la queremos versión Disney Pixar y a ver qué nos hace. El último ha sido una tragedia, ha sido una tragedia absoluta. Vamos a ver qué... No, pero esto no, hombre. Esto no me lo hagas. Esto no es versión Disney Pixar. Vamos a ver qué nos lo haga otra vez. ¿Esto qué es? Esto no es Disney Pixar. Vamos a volver a probar. ¡Ay, chicos! Mirad, qué monada. Hemos conseguido que nos hagan esto, ¿vale, chicos? Yo creo que no es tan fiel. Es una foto muy bonita. Pero no es tan fiel a la realidad de la foto, chicos. Porque, bueno, para empezar no lleva la gorra. Y digamos que la chica no es exactamente igual. Le he dicho que añada la gorra y me ha añadido esta y ha hecho esta. Pero sigue sin parecerme tan fiel como otros. Aún así me parece bastante bonita, chicos. ¿Vosotros qué pensáis? Dejad vuestra puntuación, valoración del 1 al 10 por comentarios. Aún así me parece súper adorable. Mirad, mirad, chicos. Estos animalitos tan monos, por favor. Me encanta. Es bastante chula. Esta me parece muchísimo, muchísimo más bonita. ¿Vosotros os gusta más la primera o la segunda? Os leo, chicos. Me encanta esto. Chicos, vamos a probar en la playa. Y vamos a probar con esta chica tan característica. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Vamos a hacerle una foto, chicos. A ver si nos hace bien esta imagen. Vamos a ver si hay suerte. Y esta la hace bastante fiel. Porque la verdad es que las dos anteriores no han salido tan bien como las dos primeras. Tengo la sensación de que las dos primeras veces nos han salido súper bien. Hemos tenido muchísima suerte. Y esta es no tanta. Vamos a ver cómo termina esto. ¡No! ¿Por qué ha hecho un niño? A ver, es súper adorable, ¿vale? Pero... Pero ¿por qué ha hecho una niña a un niño? Me parto de risa. ¡No! Vamos a decirle que es una chica. Vamos a decirle. Es una mujer adulta. Vestida de uniforme de helado, ¿no? Vestida de heladera. Vamos a ver si nos hace caso. No, no es un niño, por favor. ¡Ah! Me parto de risa. Pero si parece la Barbie, da miedo. Chicos, qué miedo da. Da un poco de miedo, la verdad. Este chico tampoco ha salido muy bien, la verdad. Tengo que decir con lo increíble que habían salido las otras veces. Vamos a decirle que haga otra. ¡Oh, chicos! Pero vamos a ver por qué han sacado el castillo de Disney. No puede ser, chicos. Bueno, se va acercando, pero siguen faltando muchas cosas. ¡Ay, chicos! ¡Mirad! ¡Esta es súper mona! ¡Esta es súper mona! Sigue siendo bastante niña. Pero, chicos, ¡me encanta! Esta me la voy a guardar. Es muy bonita. Mirad, chicos. La imagen original era esta, ¿vale? Es súper, súper chula. Y teníamos por aquí el castillito de arena. Y, chicos, lo ha interpretado por aquí el castillito de arena. Lo tenemos por aquí. Ha interpretado que estamos en la playa. Parece una prima de los Madrigal. Está súper chulo porque tiene como el cubo. Va de moradito. Sigo pensando que es bastante niña y que no ha interpretado, por ejemplo, el pelo. Pero, bueno, chicos, está bastante bonito. Y el cubo está por aquí. Que también lo he interpretado por aquí. Ha hecho uno azulito y otro en verde. Bastante bonito. Se acerca bastante porque también ha hecho la hamaca por detrás. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Qué puntuación le dais a esta imagen del 1 al 10? Yo le daría como un 6-7 porque ha fallado un poco en el personaje. Pero lo que es el escenario también está súper guay. Dejadme vuestra puntuación por comentarios. Y vamos a ver una de las últimas fotos. Vale, amigos. ¿Qué podríamos probar ahora? ¿Podríamos probar quizás la heladería? Eso sería bastante divertido. Vamos a colocar por aquí al personaje. Vamos a ver dónde podríamos sacarlo. Por aquí, chicos. Yo creo que esto es súper, súper característico. Vamos a apartar a este señor. Y, chicos, yo creo que sí, que podría estar bastante divertido. Vamos a ponerle un heladito a esta chica. Vamos a ver si lo quiere coger. Ahora, chicos, vamos a hacerle una captura. A ver qué tal. Yo creo que este podría hacerlo bien. Espero que sí. ¡Oh, chicos! ¡Mirad esto! ¡Ah! ¡Lo ha hecho súper bien! Chicos, me encanta esta. O sea, la ha hecho súper bien. Está en la heladería todo súper colorido. Con todos los heladitos por aquí, chicos. Que aquí tenía como también un montón de bandejas. Lo ha interpretado como un montón de heladitos, chicos. ¡Qué guay! Y ha interpretado también el pelo morado con los ojos morados. Con el moñito y el flequillo de helado, chicos. ¡Está increíble! O sea, me encanta. Y el delantal. El delantal también lo ha puesto, chicos. ¡Me parece súper increíble esta foto! Por favor, me ha encantado. Creo que es de mis favoritas. Puntual del 1 al 10 esta súper foto. Y dadle un like si os ha encantado, chicos. Y, por supuesto, tenéis que decir cuál ha sido vuestra favorita. Yo estoy entre la de la cocinera. Que la verdad es que ha sido espectacular. También, chicos, el avatar de Macarrona me parece precioso, la verdad. Luego, Alicia también me parece súper preciosa. Bueno, chicos, la verdad es que me han encantado todos. El de la escuela también está espectacular. ¡Me encantan! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Espero que os haya encantado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita. Comentad, compártelo si os encantaría ver la parte 2. Y, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!